¡Es que están con nosotros, que mañana es la vida! El Banco Popular Dominicano inauguró en el Aeropuerto Internacional de las Américas su Lounge Popular, que es una sala de espera con atenciones especiales para sus clientes, con tarjetas de crédito Mastercard Black y Visa Prestige, con el propósito de ofrecerles la mejor experiencia de viaje. El Lounge Popular está disponible las 24 horas del día, de forma gratuita para los tarjetavientes Black y Prestige, que reserven 24 horas antes de su vuelo, accediendo a la página beforeboarding.com. ¡Ay, pero qué chulo! Señores, ahí hay asistencia en la gestión de trámites de migración, que es la parte, aunque ustedes no lo crean, lo que más me gusta. La disponibilidad de alimentos y bebidas, espacios de trabajo para tú conectarte a internet, inalámbrico, lecturas de prensa, informaciones de estatus de los vuelos de llegadas y salidas. Y en el apartado gastronómico, el menú de introducción está a cargo de la reconocida chef, Gabriela Regina. ¡Ay, pero qué chulo! O sea que, como siempre, ellos piensan en todos los detalles. ¡Maravilloso! También quiero agradecer a Pibucor, Yanereida lo hizo ahorita, en nombre de todo el staff de Mañanas Latinas, estos regalitos tan lindos que nos hicieron llegar. Vamos a ver, ahí está también un instructivo de los 10 pasos coreanos de belleza. Espero que sea con el método Montessori, Isis, para que yo lo entienda y lo pueda aplicar como manda. Para la piel de delfín. Isis, Isis era nuestra invitada de la semana pasada. Sí, maravilloso. Vamos a traer a Isis para que ella misma nos los explique. Ella lo dijo someramente en la entrevista, pero para que nos cuente esos 10 pasos, cómo los maneja cada tipo de piel. Bueno, pues ahora vamos a dar la bienvenida a un invitado muy especial, Michael Monegro, que además... El más especial. No, Michael es ahora mi nuevo mejor amigo. Yo te comiendo hasta ahora. Y con él vamos a hablar de un tema que para mí es apasionante, porque es para mí el deporte de la civilización, de la elegancia, el deporte de caballeros, que es el tenis. Un deporte que puede ser practicado por cualquier ser humano, como hemos podido ver en gente bien de abajo que practica el tenis, pero que también puede ser admirado por multitudes. Y hoy vamos a conocer un poquito qué es el ATP, qué es el WTA, qué es el circuito de tenis M15 y el W15 en República Dominicana. Michael. Hola, Nereida. Hola a todos. Buenos días. Siempre es un placer venir por acá. Antes venía a anunciarles el Challenger de Santo Domingo. Tenemos dos años que por pandemia no se hace, pero este año se va a hacer los M15 y W15 en el Parque del Este, que es como la casa del tenis nacional, es como el centro nacional de tenis de la República Dominicana. Y ahí vamos a tener estos torneos profesionales. Son cuatro. Se van a hacer dos cada semana. Masculino y femenino a la par. O sea, no es mixto, sino que es a la par. No va a jugar hombre contra mujer, no. Es a la par un torneo masculino y un torneo femenino. Este es un torneo de un poco menos nivel que el Challenger de Santo Domingo. Y esto sirve para que las nuevas generaciones... En términos de ranking, te refieres a menos nivel, pero no en términos de organización. No, claro, claro. Aquí vamos a tener jugadores 200, 300 del mundo, tanto hombres como mujeres. El Challenger, recuerden que solo es masculino. Este también tiene mujeres. Y pues ayuda bastante a los jóvenes tenistas dominicanos para que participen y se desarrollen, se foguen sin tener que salir del país, que es la parte más costosa del país. Claro, y además en cualquier disciplina, cuando tú traes a los mejores o mejores de los que tú tienes, inmediatamente hay una transferencia de conocimiento, de tecnología, hasta cierto punto, porque hay tecnología en este deporte. Pero sobre todo, transferencia, intercambio. Vamos a decir la palabra intercambio. Y ahora me pregunto, ¿quién tiene acceso? O sea, ustedes hacen toda la logística de traer estos torneos. ¿Quién se beneficia? ¿Qué muchachos? ¿Qué jugadores? ¿Dónde están esa gente ahora mismo jugando que van a tener acceso a esta información? Bueno, el torneo, la Federación Dominicana de Tenis, tiene la facilidad de otorgar cuatro invitaciones por cada torneo. Se les suele dar esas invitaciones a los mejores tenistas dominicanos rankeados que no puedan entrar directamente al torneo, porque al final al torneo se clasifica por el ranking. Si no tienes el ranking siendo dominicano y la Federación te quiere ayudar, bueno, pues te da una invitación y tú participas. Entonces, ahí se utiliza mucho darle esas invitaciones a los juveniles, a los tenistas juniors de 16, 17, 18 años. Y muchas veces, para no frustrar a esos jugadores, porque tú vas a jugar con un profesional 200, 300 del mundo, y yo soy un niño de 16, 17 años, te dan un wildcard, una invitación para la clasificación, que tiene un poco menos de nivel, pero ahí tú vas a participar con jugadores internacionales que tienen experiencia y eso te ayuda también a tu desarrollarte. Entonces, a esos jugadores se les da el wildcard, la invitación de acuerdo al ranking nacional. Y ahí, pues, se van desarrollando poco a poco. Me encantaría, si es posible, no sé si tú tenías una pregunta, que hagamos un paréntesis para ver cómo va el tenis en República Dominicana. ¿Qué está pasando? ¿Se están interesando los muchachos en aprender a jugar tenis? ¿Dónde está ubicado el tenis? Porque, por ejemplo, sabemos que la natación está en clase media, media alta, por ejemplo, porque el béisbol está masivo, que el fútbol está haciendo lo suyo. ¿Dónde está el tenis ahora mismo ubicado? Si tú nos pudieras dar rápidamente un overview de cómo va el tenis. Sabemos que históricamente el tenis ha sido un deporte de clubes. Entonces, las federaciones nacionales, no solamente República Dominicana, tratan de que el tenis sea más accesible. De hecho, la meta de la Federación Internacional de Tenis es que de aquí a 2030 haya más de 100 millones de jugadores de tenis en todo el mundo. Y la idea es trabajar con las federaciones nacionales en ese sentido. El Parque del Este y el Centro Olímpico son las instalaciones públicas que tenemos aquí en Santo Domingo, además de algunas canchas que pueden aparecer en algunas localidades. Pero ahí en esas instalaciones hay pequeñas escuelas que reciben personas de donde quieran venir. Y de hecho, ahora hay un torneo U12 que se está jugando en el Parque del Este con los mejores tenistas de Centroamérica y el Caribe en la categoría de 12 años y menores. Y parte de esos jugadores que conforman ese equipo de 12 años no son de clubes, vienen del Parque del Este, vienen del Centro Olímpico. Vienen de las urbanizaciones y barrios cercanos al Parque del Este. Hay una niña muy buena, que es la número uno de los equipos que está jugando de 12 años. La niña tiene 10 años y está jugando con los de 12 de Centroamérica y el Caribe. Esa niña viene de Villamella. Excelente. Todos los días viene con el entrenador a jugar, a prepararse y está representando a República Dominicana aquí. Por eso es importante la democratización del acceso a las disciplinas deportivas, porque cambia la vida de familias y cuando cambia la vida de esa familia, cambia la vida de ese entorno, porque otros padres empiezan a ver que hay opciones distintas para sus muchachos y que sí se puede. Michael, y viendo que, por ejemplo, el tamaño de un play de béisbol es considerable y no podemos por eso decir que no, y no se puede decir. Hay que buscar espacio para que se juegue pelota y se juegue fútbol. Pero las canchas de tenis son un poco más reducidas. ¿Tú entiendes que pudiera o que se debe buscar la manera de crear más espacios para que se pueda jugar tenis? Sí, es como una especie de marketing. Tú tienes como el funeral de conversión, entran dos millones y terminan siendo diez profesionales. Yo creo que mientras más personas jueguen, pues tú vas a tener más talento. Claro. ¿Cuál es el dato, Michael, ahora que tú mencionas eso, de aprender a jugar tenis? Porque yo que soy una menor... Ajá. Sería chulo jugar tenis. Tú puedes aprender a jugar tenis. Claro, pero aquí hay torneos de personas que no jugaron profesional ni jugaron juniors. Aquí hay torneos de veteranos. Le llaman veteranos, pero no es que sean... Doñita, doñita. No es por la edad. Son doñita, doñita. Por encima de los 19 años. Ah, no, ya sabe. Y hay categorías. Hace 20 años pudo haber entrado. Hasta yo. Y hay categorías abiertas, hay categorías de acuerdo al nivel. O sea, hay muchas formas. La gente entiende que el tenis es caro, pero lo caro del tenis es competir internacionalmente. Porque tú tienes que salir, que viajar, que pagar hotel, que pagar el entrenador. Que se va el dinero. Pero, digamos, una pequeña inversión es una raqueta y unos tenis. Exacto. Unos zapatos tenis. No necesitas un vestidito como le gustan a las mujeres. Ajá, exactamente. Nada de eso. Con que tú agarres tu raqueta o un par de zapatos deportivos, ya con eso tú lo... Señores, yo soy el papá del bulto. ¿Sabes qué? Un primo mío jugaba tenis y dejó en casa una vez dos raquetas. Ajá. Pero yo... Federico. ¿Eh? Federico fue. Federico. Capitán de Copa Davis. Capitán de Copa... Y fue bolerito, sí. Fue capitán de Copa Davis. Está aquí en el país. Él va y viene. Va y viene. Él vino... Alguien lo vio. Me dijo que lo había visto y yo no pude verlo. Y yo fui al colegio como una semana con la raqueta. Dijo que yo voy a jugar después de aquí. Y con un polo chamarrabo aquí en el cuello. No, con un bulto, un bulto. Un bulto, un bulto. Con Nicoba le decían en el colegio. En el caso de Nicoba rápidamente y abrí. Y tú vino aquí al colegio cuando él fue a buscar a la lucha que le necesitaba. Fueron acá y dijeron, no, pero ¿quién se va a llevar todos los días? ¿Cuál colegio? Allá fue el chofer, Juan. Mire que dice... La raqueta. La raqueta del niño. Ah, sí, mírala aquí. Con mi raqueta. Michael, rápidamente, otro paréntesis. En tu caso, ¿cómo tú te unes al tenis? Bueno, yo empecé a jugar tenis desde los ocho, nueve años. Volví a jugar. Lo dejé un tiempo. Volví a los quince, dieciséis. Y en la universidad, pues, jugaba y me mantengo cuando puedo jugando de vez en cuando. Bueno. Yo jugaba en la universidad, pero al entrenador no le gustaba. Este fue el deporte que yo cogí. Pero al final es un deporte para toda la vida. Exactamente. Hay personas de ochenta años que juegan tenis. Sí. Hay categorías, hay categorías de setenta y cinco años. Hay categorías de setenta y cinco años a nivel mundial donde compiten. Nuestra colaboradora Betty Jansen en Montreal juega tenis. Está en una liga y ha ganado el campeonato. Su hijo es un tenista muy bien rankeado dentro del circuito de escuelas de Canadá al que pertenece. Y Soraya Pina, nuestra hormiga caribe, juega tenis y sus hijos. Tenis de silla de ruedas. También para personas cuadrapléjicas, no necesariamente con la discapacidad que conocemos más comúnmente. Tenis de playa. O sea, hay toda la variedad para tu jugar tenis. ¿Recuerdan las olimpiadas especiales que hicieron aquí? Sí, claro que sí. Para niños con capacidades especiales. O sea, siempre el tenis busca la manera de que sea jugado por todos. Y alrededor del tenis hay una cultura muy interesante que también vale la pena un día que tú vengan a hablar de la cultura alrededor del tenis, del sombrero, de la caballerosidad, del tipo de canchas. Un día, vamos a pedirle a María que, porfa, no es porque queremos que tú nos traigas un desayuno como de hoy. Yo lo traeré, no se preocupe. Yo lo traeré, no se preocupe. Quiero que tú vuelvas a poner. Cada vez que venga, voy a traerme. Señores, lo bueno, hay que decirlo, Michael nos ha traído un chocolate delicioso y unos croissants muy ricos de una panadería emblemática de Los Prados que se llama Ilemar. Gracias a Michael, estamos degustando esas ricuras, las capas del croissant muy bien elaboradas. El croissant se elabora por capas y vamos a disfrutarlas. Pero vamos entonces a volver a estos torneos. ¿Dónde se van a llevar a cabo? ¿Cuánto va a costar la entrada? ¿Qué días? Vamos para allá. Bueno, como le dije, son dos semanas. La clasificación inicia el sábado, este sábado próximo. Este sábado. Sábado 26, ¿verdad? Sábado 26. No, 27. 27. 27, 28 y 29, incluyendo el lunes. Sábado 27. Se juega clasificación y ya entonces a partir de martes hasta el domingo se juegan los partidos del cuadro principal y de dobles y la próxima semana será lo mismo. ¿Se pueden tener expectativas en este deporte? Es decir, podemos decir, Sabrina tiene muchas posibilidades de ganar porque le tocó con Correa y con Nereida y ella por sus capacidades, por su estrategia, quizá puede vencerlo, no sé qué. O esa cañillaza. Bueno, este torneo tiene la particularidad de que los mejores dominicanos no van a estar porque ya han superado ese nivel. Roberto Seed, Nick Hart. En el caso de las niñas, Ana Zamburek, por ejemplo, que es hija de Checos, está en la universidad en Estados Unidos. O sea, aquí vamos a tener a María Castaño que le entrena a Federico Rodríguez. Vamos a tener a Peter Bertrand. Que está dentro de los 10 mejores en masculino en el torneo. Pero en realidad de decir que hay un primer favorito dominicano, no. Puede pasar que un dominicano gane, que llegue a la final, por supuesto. Al final es un deporte, puede pasar cualquier cosa. Pero 100% o un 90, 80% no te podría decir que un dominicano va a ganar. Pero es importante para ver jugadores como Peter Bertrand, jugador joven, María Castaño. El número 5 del mundo, Andrei Rublev, ruso, que jugó esta semana contra Nova Djokovic en la final ATP, jugó aquí este torneo. Y lo ganó hace 5 años. Y mira dónde está. Por estos eventos pasan los que van a ser los mejores jugadores de un futuro cercano. O sea, que esto es un no te pierdas lo que viene, porque de aquí puede salir lo que dentro de 3 a 5 años vamos a estar hablando y viendo en los grandes torneos del mundo. Y además, la comunidad del tenis se va a cada lugar donde hay un torneo. Este año estuvo aquí Beyond Board, por ejemplo, con su hijo Leo Board. Sí, yo lo recuerdo. Entonces, en estos eventos te vas a encontrar a grandes jugadores del pasado. Guillermo Cañas estuvo aquí también ex-Top 10. Pero te vas a encontrar los jugadores que van a ser el Top 10, el Top 5 de los próximos años. Rápidamente. Yo vi la película King Richard en este fin de semana. Ah, yo no la he visto todavía. Ah, yo la quiero ver. Ya está. No, fue en Fuenapa TV que la vi. Sí, y yo la vi que la estaban anunciando en el cine como... Se estrenó el viernes. Y es muy interesante eso que dice Monegro porque ahí tú te das cuenta de lo que ayuda a los torneos juniors, ¿sí? A la jugadora, a los jugadores. Claro que sí. Claro que sí. Importante. ¿Qué es la ATP? ¿Qué es la WTA? Porque los dominicanos sabemos mucho de... De pelota. Lidón. Sabemos MLB. Sabemos NBA. ¿Qué son estas siglas? ¿Qué significan? Mira, la ATP es la Asociación de Tenistas Profesionales. Ok. La WTA es la Asociación Femenina de Tenis Profesional. Ah, ajá. La Federación Internacional de Tenis es el organismo que rige el tenis alrededor del mundo. O sea, el tenis en todas sus manifestaciones, todos los niveles del tenis. La ATP es Profesional Masculino. Ok. Y la WTA es Profesional Femenino. O sea, los más grandes eventos los organizan ellos para sus jugadores. Ok. Hay una película muy buena que es la de Billie Jean Keen que es con Emma Stone. No la he visto. Con Emma Stone. Te explica esa diferencia que había entre las ganancias que recibían los organizadores del torneo, los jugadores, la diferencia de ganancia que había entre hombres y mujeres que por eso surge la WTA y ahí hay muchísima historia. Entonces, a partir de ahí... También yo recomendaría ver la película Wimbledon que aunque es una comedia romántica pero también te muestra el mundo del tenis y lo que implica. Y en lo personal y te voy a hacer una pregunta muy llana y muy... Como yo no tengo nada que ganar ni perder. La película se llama La Batalla de los Sexos. Sí. Barro de los Sexos. Así mismo, esa misma. Mira, y es... Nosotros hemos visto tanto talento ahí en República Dominicana es algo que es algo que uno ni entiende, atlético. O sea, gente que sin zapatos logra cosas impresionantes. Sin comida, Nere. Y sin comida y sin... Bueno. Y sin instalaciones donde practicar. Exacto. Entonces, vemos talento, talento y llega un punto en que hay una parte administrativa, política, estructural donde todo se rompe. Sí. Jalo pa' acá, jalo pa' allá, federaciones, no sé qué. En ese sentido, ¿cómo está el tenis en República Dominicana? ¿Han aprendido del error de los demás? ¿Han cometido sus propios errores administrativamente? ¿Qué se puede esperar para que por fin... Cuando yo oigo que hablan de una autoridad mundial que regula todo y todo el mundo lo respeta, significa que hay algo que se hizo bien. Sí. Mire, en países desarrollados, Canadá, por ejemplo, para poner un ejemplo, valga la redundancia, Canadá, si tú tienes talento para jugar, la federación te patrocina hasta que tú seas profesional. O sea, yo te llevo hasta los 18 años a que tú vayas a China a jugar un torneo, vayas a Estados Unidos, vayas a Sudamérica, donde tú tengas que ir. Yo te cubro todo como federación. Bien. Y tú vas a cumplir como jugador las reglas. Si ya después de los 18 años no hay resultado, bueno, pues la federación ya te aparta. Pero ya tú tienes una carrera y una formación en ese deporte, que si no fuiste jugador, puede ser otra cosa. Puede ser administrador, administrativo, técnico, etcétera. En países como los de nosotros, la federación trata de que por lo menos, o bueno, lo hace, por lo menos los eventos que son nacionales, o sea, representación nacional, donde juegue a República Dominicana, una selección de 12, 14, 16 años, la federación cubre eso. Ahora, la federación no puede cubrir los viajes de los jugadores individuales a El Salvador, que es donde más se va. Gastos personales, aunque sean para la práctica del deporte. Sí, porque no tiene los fondos, no hay recursos. Aquí los equipos nacionales van becados con todo, porque estás representando al país. Pero ya cuando tú quieres desarrollarte, tú tienes que salir del país. Tú tienes que invertir tú. Claro, ahora tenemos 10 torneos juveniles, pero un tenista que está dedicado 100%, me mencionaste un caso, necesita 20 torneos al año, y los otros 10, ¿cómo tú lo vas a hacer? Tengo que ir a México, tengo que ir a Estados Unidos, tengo que ir a, que es lo más cerca, pero cuando tú eres bueno, ya tú rebasas el nivel regional, y tienes que irte a Sudamérica, tienes que irte exactamente a Europa, tienes que irte a Estados Unidos, ¿y quién te paga eso? Te lo pagas tú. Wow. Ahora el Creso está ayudando a algunos atletas, pero algunos, 6, 7, 8, pero era como les decía, entran 10 mil a jugar y solamente voy a apoyar 8, que pasa con los otros 992. Y ojalá que logremos ahí, verdad, organizar eso y mejorarlo, pero también que baje la cultura de que María Victoria, yo, Sabrina, querramos jugar y ver tenis. Sí. Para que la cultura, yo no juego pelota, pero yo me gozo mi juego. Entonces, para que también el tenis se convierta en algo de que de mucho... Cercano, accesible. Cercano a todos nosotros, que se quite eso de que... Eso es para la gente rica. No. Pero mira, hay una... Es como una... Un malentendido, porque eso es para la gente rica, pero si tú vas hoy al Centro Olímpico, está repleto, no dan abasto. Entonces, es como que tenemos que ir cambiando el discurso tú también puedes jugarte en el arte. Y es un tema también del fanático dominicano. Aquí juegan toros y escogidos y van 20 personas al play. Juegan Licea y Águila, se llena. El 70% que hay de capacidad no da abasto. Pero, por ejemplo, el día que fue a Beyond Borg, el Parque del Este, no le cabía a nadie, porque todo el mundo fue a ver a Beyond Borg, que no estaba jugando. Exactamente. Yo fui un día que vino, vino un gran tenista y yo me fui para el Parque del Este, pero se me olvidó el nombre. Claro, por supuesto. Si yo quiero ir a este campeonato como público, ¿qué debo hacer? Es completamente gratis, los partidos inician 11 de la mañana, aproximadamente, 10, 11 de la mañana. Lo que adorzó el solario y un sombrerito. Sí. No lleve sombrilla para que lo de atrás vean, mis amores. Bueno, puede llevar, se pone arriba, no le molesta a nadie, pero los partidos son en todas las canchas, no solamente en la cancha central, o sea que tiene la posibilidad de ir a varias canchas a ver varios partidos. Y está muy bonito el Parque del Este y muy bien cuidados gracias a la supervisión de federaciones como las de ustedes, grupos como los de ustedes. Hay un tema para no tener que ver con el torneo, con una tenista china desaparecida. Pero en China se desapareció. Sí, en China. Ah, ok. Ella acusó a un ex viceministro de que la había violado hace dos semanas y no se ha vuelto a saber de ella. No se ha vuelto. Entonces, el sábado pasado los medios chinos del gobierno dijeron, ella está bien, miren una foto que ella subió en sus redes sociales que ella está bien, va a aparecer en público próximamente, pero nadie de su boca, en un campo de concentración cambiándole el chip con metodologías muy utilizadas. Ella próximamente ya va a salir al público, ella está bien, lo que quiere es tranquilidad, no quiere hablar con nadie. ¿Y por qué está intranquila entonces? ¿Por qué se la pregunta? Que no quiere hablar con nadie, que no se preocupen que ella está bien y subieron esto de sus redes, subieron una foto ya con unos peluches, feliz fin de semana, qué sé yo qué, qué sé yo qué. ¿Y cómo queda? No tiene 30 y pico, ella fue campeona número uno del mundo en dobles y es 190 del mundo en singles, en sencillos. Sí. Ya para finalizar, porque esto ya se acabó y qué pena, ¿cuál es el tenista más viejo que se haya tenido como conocimiento de que todavía a tal edad estaba jugando? Bueno, hay un señor de 80 y pico de años que yo vi que estaba jugando el otro día, porque como le digo, hay torneos por edades, 70, 75, 80 y hay personas que llegan. Pero en una carrera, digamos, Djokovic, no sé quién. Ah, bueno, en una carrera como esa, tal vez Jimmy Connors con 40 y tantos. Sí, sí. Pero es un menor todavía. Sí, pero las rodillas no le aguantan. Federer va camino para allá, va por 41 ya. Federer. Él dice que va a jugar Wimbledon 2022, 2023. ¡Wow! Y ahí lo haría entonces con 43 años. Sí, bastante. Vamos a ver. Pero en dobles también las carreras son muy longevas, porque se desgastan menos. Sí, exactamente. Michael, tú has sido un éxito absoluto. ¿Qué cosa tan grande? Pero ¿por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? Nada que ver con los croissants de Ilemar. Gracias, la conversación ha sido maravillosa. Muy interesante el tema. Y un tema chulísimo. Pues te despedimos a ti y a cada mañana latinista. Hasta mañana. Bye. La mejor manera para despertar.